Porque yo he dado todas las informaciones que me ha pedido concretamente la Fiscalía, que es quien más se ha extendido en las preguntas. He respondido absolutamente a todo, pero no ha salido absolutamente nada nuevo de lo que ya había en aquella querella inicial que fue archivada por Fiscalía. En ese sentido, creo que se confirma que aquí no estamos simplemente ante una denuncia por unas subvenciones que se han dado correctamente y aquí quiero reivindicar el buen nombre, la profesionalidad y el rigor del Ayuntamiento de Barcelona en la concesión de subvenciones. Estas y cualquier otra tienen un control exhaustivo de servicios jurídicos, de intervención de la Secretaría General, aparte de que no tienen ninguna intervención nunca de mi persona en concreto, pero es que además las subvenciones están auditadas, son transparentes y tienen unos criterios muy exigentes y estrictos. Por lo tanto, las subvenciones que dan este Ayuntamiento son negros sobre blanco, públicas, transparentes y todo el mundo las puede fiscalizar, que son correctas y legales.